Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan diariamente por esta CDN Radio 92.5, Santo Domingo Sur y Este y 89.7 para toda la región del Cibao, su programa de medicina Crónicas de Salud. Hoy es viernes 20 de octubre, año 2017. Como que después que llega septiembre, como que los meses se van más rápido. Yo quiero que llegue diciembre, que es la época del año que más me gusta, pero como que siento que me está agarrando fuera de base, porque ya hoy estamos a 20 increíblemente. Señores, bueno, hoy la doctora Valenzuela va a estar con nosotros acá. Algunos compromisos la han retrasado un poquito, pero ella va a estar con nosotros aquí en cabina. Y la doctora Carla Quesada nos va a acompañar. Solamente es que la doctora Carla ha sido víctima de un pequeño tapón, como es típico cada viernes aquí, cada día en República Dominicana, específicamente en la ciudad capital. Pero bueno, vamos a iniciar este subprograma. Roxy Bonilla, coordinadora de producción, les acompaña. Y hoy tenemos como cada día un tema, señores, pero el de hoy como que wow. Hoy vamos a hablar de cataratas y colocación de lente intraocular, pero no vamos a hablar de eso, de este tema. Aquí siempre traemos lo mejor de lo mejor, pero hoy traemos un máster en el área, un especialista 1A. Tenemos con nosotros acá en cabina al doctor Ramón Damiano, oftalmólogo cirujano refractivo. Ha sido profesor de oftalmología en la UNFU, también profesor de posgrado de la Residencia de Oftalmología del Hospital Salvador B. Gautier y expresidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología en el periodo 1990-1991. Y además es el pionero en la República Dominicana, específicamente en el año 1989, en realizar una cirugía refractiva en el país. Doctor, bienvenido y gracias por asistir y, bueno, atender a nuestro llamado y por asistir a esta invitación a nuestro programa. No, muy buenas tardes y me da mucho gusto compartir contigo, Doxy. Me ha encantado tu forma, la forma como yo llegué y la condescendencia tuya, decir que son los pequeños tapones, bueno, son un poquito más que pequeños, pero bueno, llegamos. No, todo el que está, sabe que yo lo he dicho de una forma jocosa, pero es que es increíble, porque si nos llevamos de que son grandes tapones, nos vamos a estresar más y nos vamos a complicar más la existencia, que de por sí es un poco compleja, doctor. Entonces, decimos un pequeño taponcito, pero dependiendo de qué tanto duro, y ya usted sabe la magnitud, el tamaño de ese tapón. Sí. Señores, entonces, ya ustedes saben, ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. No le cambien el dial, mantenga la sintonía, porque ese es el contenido que vamos a desarrollar en el día de hoy en su programa Crónicas de Salud. Noticias de Salud. La Organización Mundial de la Salud dice, brote de peste en Madagascar avanza muy rápido con 300 casos confirmados. Ginebra, el brote de peste que afecta a Madagascar desde finales de agosto se expande más rápido de lo normal, con 300 casos confirmados y 94 fallecidos, informó la Organización Mundial de la Salud, OMS. El director regional de emergencias para África de la institución señaló en una rueda de prensa que hay 1,153 casos, entre sospechosos y confirmados, y que el riesgo de transmisión es muy elevado, porque hay un número importante y mayor que en casos anteriores. Hay brotes de casos de peste neumónica o pulmonar, la más peligrosa y transmisible de persona a persona. La peste es endémica en Madagascar y casi todos los años se notifican unos 600 casos durante la temporada epidémica entre septiembre y abril, según la Organización Mundial de la Salud. Pese a la mayor cantidad de casos registrada en esta ocasión, la tasa de mortalidad es más baja, entre un 8 y un 10%, indicó Hall, aunque advirtió que hay muchos casos sospechosos aún no confirmados por el laboratorio. Bien, estamos de regreso en Crónicas de Salud. Hoy viernes, como dijimos en nuestro primer bloque, tenemos en cabina al doctor Ramón Damiano, oftalmólogo y cirujano refractivo. Señores, es un lujo para nosotros tener al doctor Damiano aquí en cabina porque el doctor tenía que no visitaba o no pisaba un medio de comunicación o no daba una entrevista también, ¿verdad? Tres años. Entonces, nosotros, ¿verdad? Gracias a las influencias que tenemos, humildemente, somos dichosos y bienaventurados de tenerlo aquí, así que vamos a aprovechar y sacarle el jugo a esta situación. Así que, doctor, bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias, Noxy. Y vamos a empezar, o sea, vamos a hablar de cataratas y la colocación del lente intraocular. Primero, hay que empezar por lo básico. ¿Qué es la catarata? La catarata no es más que la opacidad del cristalino. El cristalino es uno de los lentes naturales que tiene el ojo, que está colocado detrás del iris. El iris es lo que le da el color al ojo. Ojos marrones, negros, azules, verdes. Eso es el iris que lo da. Entonces, el cristalino está colocado detrás del iris. Y eso se va opacando con los años. El 50% de las personas de más de 50 años tienen algún grado de catarata. Pero generalmente comienza lo que llamamos cataratas corticales y para verlas tenemos que dilatar la pupila. Si no dilatamos la pupila, muchas veces no vemos la catarata. Ahora yo quiero echar un poquito para atrás. ¿Por qué se llama catarata? Exacto. ¿Por qué se llama catarata? Mira, eso se le atribuye a Constantino el Africano en el siglo XI. Porque se pensaba que las cataratas eran un humor que provenía de la cabeza. Y entonces se formaba esa capa blanquecina que era en esa época cuando se detectaba y era la catarata que conocemos como hoy en día hipermadura. Y de eso fue que vino como las cataratas se ven, cuando van cayendo se ven blancas. Entonces de ahí vino el término catarata y se le ha dejado ese nombre de catarata. Doctor, usted habla de que con la edad es que cuando preferiblemente esta enfermedad se va desarrollando. Pero hay casos de personas jóvenes que han presentado esta enfermedad que han tenido... A cualquier edad. Y hay congénitos también. Ok. ¿Y cómo lo van manifestando? ¿Cómo una persona puede identificar antes de ir al oftalmólogo? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que estoy teniendo un problema de esta índole a nivel del cristal del ojo? Mira, cuando están comenzando y son en la periferia del cristalino, lo más probable es que tú no te des cuenta. Cuando usted dice la periferia, ¿habla la parte de afuera o la parte del centro? No, en la parte de afuerita del cristalino. Ok. Entonces esa está protegida por el iris y entonces no te das cuenta. Si está en el centro, si ya tú comienzas. ¿Y qué tú vas a comenzar a ver? Bueno, la visión te va a disminuir. Poco o mucho dependiendo del grado. Ahora, hay una cosa que sí el paciente lo tiene que poner alerta y es que las luces, generalmente por la noche, comienzan a molestar. Y las luces de los vehículos, tú las vas a ver estrelladas. Cuando tú veas esas cosas así, es posible que tengas algún grado de catarata. También el sol. Cuando el sol te está dando de frente, si viene una persona hacia ti, tú vas a ver que es una persona pero posiblemente no le puedas identificar el rostro. O sea, lo vas a ver como una sombra. Sí. Ayer tuve un paciente que fue a un médico aquí, fue a un médico en Estados Unidos. Él decía que le habían cambiado la prescripción pero que no veía bien aún con la prescripción. Y me enseñó, él mismo se hizo el diagnóstico, él me enseñó cómo él veía. Y sin examinarlo, yo le digo, pero tú lo que tú me estás diciendo es que tienes catarata. Pero yo te voy a examinar. Efectivamente, lo que tiene catarata. Entonces, por suerte, fuimos nosotros y se va a operar con nosotros. Ok. La catarata también, o sea, podemos, influye en cómo tú ves o distingues los colores. Usted habla de la luz, o sea. Claro, claro. ¿Cómo se manifiesta en los colores? Lo que sucede es que las cataratas la mayoría de las veces te va tumbando la visión paulatinamente. Y las personas no se van dando cuenta de que los colores comienzan también a cambiar. Pero para ellos eso es normal. Lo ven así. Sí, tú me entiendes. Pero cuando se opera en un ojo, se encaramba, pero mira, ya yo ahora veo el color más vivo. El verde lo veo más verde. O pasa como me dijo un paciente un día y me dice, doctor, yo antes veía la mata de mango, ahora veo los mangos. ¿Entiendes? O sea, es un asunto de que la calidad de vida hoy en día es mucho mejor. Ahora, es bueno apuntar que muchas veces, y ustedes lo deben haber oído por sus padres, que decían, no, las cataratas hay que operarlas cuando están maduras. Ustedes han oído ese término, ¿no? Pues ya hoy en día no se espera que la catarata esté madura. Porque el método de cirugía de hoy en día es muy distinto a cuando yo empecé en el 1980. Cuando yo empecé a hacer catarata en el 1980, el paciente quedaba tres o cuatro días acostado en el hospital. Hoy se va sin parcharse el ojo para su casa a los diez minutos de haber terminado la cirugía. Los procedimientos que antes duraban cuarenta, cuarenta y cinco minutos, hoy pueden durar siete, diez, quince minutos de cirugía. Guau, así tanto avanzado en la ciencia. Antes teníamos a veces que dar anestesia general o poner anestesia inyectada a nivel de la cerca del ojo. Hoy hacemos la cirugía con gotas y un poquito de anestesia dentro del ojo. Eso es suficiente. Que esa es cuando... Bueno, es diferente. Y no sufren dolor ni durante la cirugía ni después de la cirugía. Obviamente es diferente, pero es parecido a la misma gota que se echa en el ojo para dilatar la pupila y explorar. Bueno, la dilatación pupilar es otro tipo de gota. Sí. Pero el anestésico que te ponen cuando te toman la presión en el consultorio es el mismo anestésico que vamos a utilizar ahí. Bueno, ya tenemos acá en cabina con nosotros a la doctora Carla Quezada. Poco tarde, corriendo. Doctor, ¿cómo está usted? Mucho gusto y un placer. Si tú quieres, podemos ir a cogerida. Yo voy a coger al botánico cuando salgo de aquí. Bueno, yo lo que sí, yo lo que sí. Aunque, mira, yo venía corriendo como usted no se imagina, pero bueno. Y no, llegamos como si no hubiésemos puesto de acuerdo. También llegó la doctora Valenzuela. Doctor, ¿cómo se realiza el procedimiento para evaluar y llegar a la conclusión de que un paciente lo que tiene es catarata y no que tiene miopía o que tiene atigmatismo o que tiene otra enfermedad oftalmológica? No, mira, yo siempre evalúo al paciente de pie a cabeza. O sea, cuando llega un paciente a mi oficina primero tiene que contestar una serie de preguntas y luego viene la evaluación y yo le dirá toda la pupila a todos los pacientes. O sea, que lo sepan de antemano el que va a mi oficina va a salir con las pupilas dilatadas. Que no conduzca. Que no vaya solo, que no pueda venir a conducir. Solamente una conjuntivitis, por ejemplo, en la época que hubo mucha conjuntivitis, estos tres meses que pasaron, a esos pacientes no. Porque cada vez que llegue un paciente de eso yo tenía que limpiar otra vez el sillón, todas las cosas para que el siguiente paciente se pueda contaminar. Pero eso se hace, el diagnóstico es fácil de hacerlo. ¿Para el que sabe, doctor? Bueno, con la gente, con la lámpara de ingenuidad. Porque dígame, mándeme a mí a hacerlo. No, pero si le estoy diciendo ahora que hubo un paciente que lo vio a varios médicos e incluso fuera de aquí y no, pero no importa. No lo diagnostican. pero mejor todavía. póngame a mí a hacerlo para que no compliquemos. Pero fíjate, lo interesante de la cirugía hoy en día es que cuando yo hacía la cirugía en el 80, 83, nosotros teníamos que dar puntos en el ojo. Podríamos dar tantos puntos como 4, 6 u 8 puntos, dependiendo. Con un hilo muy finito, claro, pero se daban puntos. Hoy en día no se dan puntos. Doctor, ¿y ese tipo de cirugía así como se realiza hoy en día, se le hace al paciente en ambos ojos el mismo día o hay que hacer un ojo primero y esperar un tiempo para realizar la cirugía en el otro ojo? Mira, la mayoría la hacen un ojo primero y otro después, pero la medicina evoluciona y yo no sé si dentro de un mes, dentro de un año, dentro de tres años se van a hacer los dos ojos al mismo tiempo porque cuando yo comencé a hacer la cirugía refractiva en el país, se hacía un ojo primero y la semana siguiente el otro. Nosotros hacemos los dos ojos ya. Yo pedí un paciente ayer de miopía y hoy debe estar en Miami porque se iba a las dos de la tarde. No, si se iba a las dos de ayer. La recuperación es buena. 20, 20. No le hace nada para eso. Nada, para eso nada. Para la cirugía de miopía con láser no le hace nada. Ok. Doctor, ¿y qué tipo de cirugía aparte de la cirugía que estamos hablando hoy, que ha evolucionado muchísimo, se utiliza en estos momentos para ese tipo también de enfermedades como la catarata? Vamos a puntualizar un poquitito de la catarata con el tipo de cirugía porque es interesante para las personas que lo entiendan. La cirugía que más en boga está hoy en día es lo que se llama la facoemulsificación que le decimos faco y ya la gente está comenzando a decir faco. Pero, ¿qué pasa? que muchas personas piensan que la faco es láser. La faco no es láser. La faco es ultrasonido. Pero, cuando las personas me dicen me van a operar con láser digo, bueno, mira, yo sé a lo que tú te refieres. No es un láser, es ultrasonido, pero sí, te va a funcionar igual. Ahora, hay también un sistema que se puede utilizar con láser, pero el láser no es, no lo puede hacer todo. El láser hace una parte de la cirugía y tenemos que terminar con la faco de mulsificación. Yo no dudo que ya se está trabajando en eso y dentro de poco a lo mejor el láser hará todo y cuando sea así será mucho más sencillo todavía. Ok. Si es sencilla ahora, imagínense ustedes ya. Cuando las cosas avancen definitivamente. Doctor. Es bueno que se, perdóname, es bueno también puntualizar porque algunas personas creen que un láser sirve para todo. No. En oftalmología hay diferentes tipos. Es más, en oftalmología nosotros tenemos cuatro tipos de láser. Uno para miopía, uno para catarata, uno para hacer hidrotomías y otro para hacer las fotococulaciones, las retinas, que me imagino que Gustavo habló sobre eso cuando vino aquí. Así es. Sí. Yo le estaba preguntando en ese mismo tenor. Usted sabe que todo el mundo quiere láser, no hace cicatrices, no vamos a tener ningún material de sutura, la recuperación es más deprisa, pero debe existir un protocolo para elegir cuáles pacientes califican para láser y cuáles no. La catarata es una enfermedad que no es, no es extraña, es común y tiene sus factores de riesgo. ¿Cuáles son los criterios que usted utiliza para decir, bueno, este paciente va para láser, este paciente no lo vamos a utilizar con este, o cuál técnica diferente que le conviene más, tendremos mejor ese éxito y el paciente va a evolucionar mucho mejor. Eso depende de la dureza del cristalino. Si el cristalino es muy duro, el láser te favorece eso o hacer la técnica convencional que es la extracapsular. ¿Y cómo sabemos el cristalino es muy duro? Hay equipo para eso ahora. Eso es bueno. Que se puede determinar la dureza del cristalino. Y que ahora hay de todo. Doctor, y las personas que tienen patologías combinadas, por ejemplo, atigmatismo miópico o la catarata combinada con alguna otra cosa, ¿en esos pacientes se usa el mismo procedimiento o se usa un procedimiento diferente? Mira, la pregunta tuya es muy interesante. Hoy en día tú puedes hacer lo que llamamos cirugías facorrefractivas. O sea, llegó un paciente que tiene cinco dioptrías de miopía y tú le calculas el lente intraocular para que quede hemétrope. O sea, que quede viendo 20-20 o 20-25 o 20-30 o sea, sin necesidad de espejuelos. De lejos. Hay un montón de tipos de lentes intraoculares y eso es bueno también abordarlo porque mucha gente dice no, que el vecino mío lo operaron y yo ve bien de cerca y de lejos sin espejuelos. Sin embargo, el mismo operaron y yo solamente veo bien de lejos pero no puedo ver bien de cerca. Depende del tipo de lente que te pusieron. Ustedes no saben mucho de esto pero los hombres saben un poquito más. Cuando usted va a comprar una goma de un vehículo la misma goma de un aro tal te puede costar dos mil pesos pero dependiendo de la sofisticación que debe tener esa goma te puede costar doce mil pesos. Eso mismo pasa con esto. Un lente intraocular No se crea hemos sufrido de ese golpe. Yo no sé por qué. No se crea. Yo no sé por qué. yo voy a comprar vehículos mismos. Yo no sé por qué pero sí he visto la diferencia de los precios. ¿Verdad que sí? Pero tú me imagino que no sabes por qué la especificación que debe tener pero bueno esas son unas letras que tienen las gomas que te pronuncian. Esos son detallitos me los aprenderé algún día. Pero los lentes intraoculares también pasa lo mismo. Hay un lente intraocular que te permite ver bien de lejos que te cuesta tanto entonces tú dices uno de cerca y de lejos te cuesta un poquito más uno para computadora te cuesta intermedio uno para astigmatismo te cuesta un poquito más o sea todo eso hoy en día se puede Se puede hacer en una sola cirugía y el paciente se va con la misma recuperación igual como habíamos hablado. Claro, van a haber casos como todo en la vida que son muy difíciles un paciente que tenga problemas en la córnea nunca va a quedar bien o un paciente que tenga problemas en la retina Tendrá una mejoría pero no se va a eliminar el problema. Exactamente que es lo que yo hago por ejemplo con el doctor Rojas que es mi sobrino y yo trabajo muy en contacto Muy bueno su sobrino como profesional Cuando yo lo veo que tiene algún problema que puede tener la retina o la mácula se lo mando a él certifícame que yo puedo hacer si tú me das el visto bueno para la cirugía yo lo puedo y así hacemos. Pero doctor usted obviamente déjeme decirle la regla de la excepción usted sabía que las personas no que son viejos sino que son vamos a decir un poquito adultos Déjame decirte algo la juventud termina a los 35 años y la vez comienza a los 65 de los 35 a los 65 no sé lo que somos pero estamos en una etapa indefinida bueno entonces no le gustan darle la oportunidad a un médico joven sabemos el nivel de profesionalidad que caracteriza el doctor Rojas que es muy bueno e inclusive le hemos mandado varios pacientes y vemos los resultados creemos en la medicina que es multidisciplinaria donde todos debemos apoyarnos el que cree que todo lo puede hacer está fracasado de por sí no tiene buenos resultados yo tengo más volumen de cirugía ahora ahora que antes y es por eso porque es multidisciplinaria hacemos las cosas bien en equipo bien exacto para que todo salga bien excelente doctor entonces vamos a hablar algo sencillo todo yo utilizo lente desde muy tempranedad desde los 17 años pero algún día tengo la el deseo la esperanza de dejar este asunto que muchísimas veces lo dejo me he sentado en él he dormido con él doctor le he desbaratado las patitas ha roto tres en una semana ha roto tres en una semana estábamos en Valencia y tuvimos que salir corriendo porque acabé con uno pregúnteme cómo no sé entonces eso es lo que estaba pensando pero tenemos los temores doctor porque no lo vamos a decir tenemos temor y si ese ojo yo opero soy médico y otro quizás conduce cada quien tiene su punto de vista y su medio donde se desenvuelve y tiene el temor de el éxito y los riesgos que conllevan ponerse un 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 lente fijo que es una de las maneras que lo dicen las personas en el factor común o un lente ocular o intraocular o operarse y nosotros tenemos el miedo de los efectos secundarios ¿cuál es la tasa de efectos secundarios donde decimos bueno ese paciente perdió la visión por una cirugía? mira la complicación más grave que hay en una cirugía de catarata es la hemorragia expulsiva al que le pasa eso perdió la visión ahí no hay nada que hacer y es que el ojo comienza a sangrar por dentro y no hay forma de pararlo y no hay el ciudadano no ha hecho nada malo sino eso es eso es uno sobre dos mil casos uno de dos mil casos eso es más fácil secar el avión donde tú te vas a montar que Dios no lo quiera a que eso pueda suceder pero está ahí y está descrita claro doctor tenemos que irnos a un corte comercial tenemos compromiso y usted sabe ese caballero no controla usted sabe que a las mujeres no le gustan que la estén controlando ¿verdad que sí? pero él se encarga de hacernos así hacernos así un arco iris entonces tenemos que irnos a un corte así es que en breve regresamos señores que este tema está súper interesante estamos de vuelta aquí en crónicas de salud doctora aquí en CDN Radio este es un programa que todos los días tiene un compromiso con sus oyentes creemos en la medicina preventiva y traemos personas así como ustedes súper especializado y yo me he sentido muy cómodo también con ustedes pero unas damas bonitas inteligentes jóvenes pero de por dios eso es el factor común buena víbada buena víbada pero usted sabe Jonathan usted sabe por qué no menciona Jonathan porque como le explicaba él que no controla y como que eso no funciona con las mujeres todo es amor entonces ¿qué le decíamos en una línea antes del corte comercial que existen criterios la doctora le preguntó inclusive fuera de línea que cuáles son los pacientes que se deben poner el lente intraocular usted dijo que todo lo de catarata deben ser tienen que poner la lente intraocular si verdad doctor bueno ahí en eso entramos y se quedó más o menos sin concluir usted dice que todos los pacientes con catarata deben tener el lente intraocular pero si la cirugía si se operan pero si la cirugía es para un paciente que tiene astigmatismo o que tiene miopía o que tiene hipermetropía también es necesario colocarle el lente tú puedes hacer láser ahí tú puedes hacer láser y es una cirugía menos invasiva porque es una cirugía que se hace en la parte externa del ojo en la córnea esas cirugías siempre son son mucho menos riesgosas hoy en día hay estadísticas que te dicen que el LASIK es menos riesgoso que el uso de lente de contacto que chévere eso es muy bueno doctor tenemos los paneles llenos quieren conversar con usted y hacerle muchísimas preguntas así es que vamos a escucharlo crónicas de salud buenas buenas tardes buenas deseándole un buen fin de semana esas voces tan melodiosas como son las de la doctora gracias se oyen bien románticas las dos gracias gracias pero porque sea varón puede ser romántico doctor aclárele eso usted no es romántico no no pero está bien él va por la misma onda que voy yo no sé cómo está su pregunta bueno él es el romántico de los 80 porque en ese tiempo habían baladas muy lindas el merengue muy bueno el mejor merengue el mejor merengue déjeme decirle sí estoy llamando precisamente de la romántica ciudad de la eterna primavera jara mi madre y yo soy una persona no vidente y yo felicito a la producción de ese programa por adelantarse accidentadamente ya que de este miércoles que viene en ocho iniciamos precisamente el mes de los no vidente que es el mes que está también llamado a concientizar sobre lo que es también la prevención de la ceguera y la y cómo debe ser también el trato con las personas ciegas mi pregunta es la siguiente nosotros somos en mi familia nueve hermanos dos nacimos no vidente y fuimos operados de una enfermedad que no sé si usted la conoce doctor creo que sí porque es el hemólogo hidrocomia eso eso consiste en que los ojos se llenan de agua y produce mucho ardor mucho dolor hasta hasta que se crecen y se explotan con nosotros sucedió algo así mismo se nos operó de los ojos tenemos prótesis entonces yo quisiera saber si el líquido que produce ese mal esa enfermedad llamada hidrocomia esa ulcerización de los ojos se llama creo que hoy decir que le llamaban el queratocono entonces nosotros también se nos murieron los nervios y la córnea también y entonces hay algo extraño y es que a mí me estaba afectando incluso hasta la nariz porque yo botaba sangre de la nariz cuando me molestaba la luz en los ojos cuando estornudaba y sin embargo a mi hermano era todo lo contrario él veía un poco porque él nació con glaucoma congénito pero la perdió cuando se le explotó el último ojo en el 69 tres años después de haberse explotado el primero o sea en noviembre del 66 mi pregunta es como esa enfermedad la sufren los no videntes congénitos ¿tiene cura ahora en este tiempo? porque en el tiempo de nosotros no tenía cura o sea la ciencia estaba atrasada me gustaría saber si ahora se cura el que es posible ¿tienen algún chance ahora esos pacientes doctor? bueno lo que tú estás mencionando me luce que es un glaucoma congénito porque el glaucoma congénito va a producir una córnea más grande fotofobia que es la molestia a la luz lagrimeo bleforespasmos que es que quieren mantener el ojo cerrado y eso si se toman temprano sí los especialistas de glaucoma hoy en día le hacen cirugía y el paciente yo conozco niños que están hoy normalmente y ya tienen bueno eran niños en esa época tienen 30 y pico de años ya son ven bien gracias a Dios esos doctores en el caso de que ese paciente al momento de nacer o al momento se detecta pero ya para un paciente por ejemplo de la edad del señor que del 65 ya no tendría ninguna oportunidad para recuperar la visión que tuvieron que hacerle un cambio tiene prótesis no tiene visión total por eso es tan importante señores sobre todo nosotros los ginecólogos desde el inicio la evaluación para el natal solicitarle a su mamá un buen chequeo oxarmológico sobre todo si tiene alteraciones metabólicas y si usted tiene un niño post o prematuro debe realizarle su evaluación desde que nazca la primera vez una semana no tardarse una semana como tenemos por costumbre doctor tenemos una llamadita vamos a tomarla para que usted siga desarrollando su tema dale para allá crónicas de salud buenas buenas tardes doctores buenas no se escucha bien si ahora me escucha acerque sus labios al micrófono a su teléfono muy bien ok yo tengo una línea de 7 años y yo soy un paciente de retinitis pimentaria me gusta ver si el antimatismo es una enfermedad progresiva porque la retinitis pigmentosa que yo tengo es progresiva mira la retinosis pigmentaria es una enfermedad congénita y tiene diferentes formas de transmisión hay una de las más comunes la recesiva ligada al sexo o sea la van a transmitir las hembras y la van a padecer los varones o sea si tu hija tiene el gen al hijo varón va a tener un 50% de chance de desarrollar la retinosis pigmentaria el astigmatismo es una enfermedad generalmente es vamos a decir benigna porque tu puedes tener astigmatismo si no hay queratocono porque en el queratocono se produce un astigmatismo importante si es solamente una alteración a nivel de la córnea o del cristalino generalmente se queda así si tiene uno y medio o dos dioptría puede ser que varie a 225 pero eso no es mucho eso no eso no tiene importancia podemos decir que casi es normal si eso si tiene astigmatismo tu niño no te preocupes eso no tranquilo mire doctor la importancia de la herencia es ahora déjeme decirle en todo resulta que inclusive ya hay especialidades que se dedican solo a eso en esta semana hemos tenido varios especialistas que hablan de medicina molecular del nutri y epigenoma que podemos cambiar y encender nuestros ADN y ciertos enlaces y cierta proteína pero que sucede el ojo no se queda detrás a pesar de que es una ciencia que se mantiene dinámica donde cada día se está investigando técnicas nuevas medios de de investigación ya podemos ver nuestros ojos son la ventana del alma digo yo no sé si estaríamos de acuerdo los hostermólogos usted ve todo por sus ojos mira el la verdad que tú dices los ojos son la ventana del alma me viene a la cabeza Stevie Wonder Stevie Wonder está ciego por retinopatía del prematuro hoy en día esos niños no son ciegos así es como tú decías ahorita como tú decías ahorita lo llevan temprano al oftalmólogo y ya hay muchísimas terapias que se pueden hacer doctor y por ejemplo en pacientes que no tienen diagnosticada ninguna retinopatía ni nada de eso que seguimiento debe darse a sus ojos cada que tiempo porque por ejemplo yo menciono cada año mínimo cada año yo menciono la doctora Valenzuela pero yo uso lentes desde los 14 años como usted comprenderá yo soy la víctima desde los 14 años y yo bueno he tratado me pongo de contacto uso lentes normal lente en pasta y bueno y voy cada año porque se supone que yo tengo algo diagnosticado pero alguien que no tiene nada diagnosticado cada año y que vaya al médico igual tú no sabes lo que puede aparecer en un año lo que tú decías ahorita de la genética mira es tan importante que una de las preguntas que yo le hago a los pacientes es si en la familia hay glaucoma si yo veo un nervio óptico sospechoso de glaucoma y en la familia hay glaucoma le doy tratamiento antes de mandarle a hacer los estudios de manera preventiva si yo veo que es muy sospechoso el nervio óptico de esa persona inmediatamente porque la genética es importante muy importante en todo en los los CEI todas esas cosas son importantísimas doctor la catarata puede ser congénita y puede ser adquirida vamos a decir pero como nosotros sabemos en qué momento es idóneo para nosotros descartar una catarata en un hijo de nosotros porque como no es una enfermedad que es dominante si no es recesiva en qué momento yo digo déjame yo valorar a mis dos hijos que tengo dos una hembra y un varón voy a valorarlo para verificar cómo está su funcionabilidad visual y si tiene alguna probabilidad de presentar alguna patología mira hay colegios que exigen por obligatoriedad un examen oftalmológico y eso deberían hacerlo todos los colegios y las escuelas porque hay niños un 1% de los niños no desarrollan visión de un ojo y ellos no se dan cuenta porque como ven con un ojo tú lo pones a 3 o 4 metros de distancia del televisor y ellos lo están viendo perfectamente bien pero el otro no está desarrollando visión y si tú no desarrollas esa visión antes de los 8 años de edad ya después de ahí no hay mucho que hacer doctor en mi caso yo tengo dos sobrinitos que son mellizos y los dos bueno prematuros y ellos le hicieron su seguimiento que se le hace normal al prematuro se le lleva primero al oftalmólogo y todo eso en su seguimiento todo le salió bien o sea normal tienen dos años ahora ¿en qué tiempo deben volver? ¿cuál debe ser el seguimiento de ellos? cada año los pacientes con glaucoma tienen que estar cada tres meses donde el oftalmólogo o cada cuatro depende del criterio del médico los pacientes diabéticos si tienen más de cinco años y el diabético deben chequear su retina cada seis meses los primeros cinco años puede ser cada año pero después de los cinco años cada seis meses yo hago esto quiero decir esto porque tengo pacientes diabéticos que a veces se pasan dos o tres años para ir digo el día que te aparezca algo no va a haber remedio exacto y que va traumatizando su sistema circulatorio y nosotros sin saberlo porque si fuera que nos avisase no me duele tengo un dolor de cabeza me duele el brazo tengo un malestar pero los ojos se van quedando calladitos y el diabético hace que trata más fácil que una persona normal y la hace más rápido doctor pero mire yo imagino que usted tiene que decir donde que usted está elaborando y todo eso antes de todo para continuar conversando usted no dice estoy acá cuáles son los días y si tenemos que llamar la secretaria y todo lo demás 809-685-2610 llamen entre 10 y media y 12 de lunes a viernes y ahí ya ya se le explica todo se le explica todo de lunes a viernes muy bien repítelo doctor por si alguien no lo tomó 809-685-2610 excelente doctor hay una pregunta que me mandan aquí vía whatsapp sabe que los pacientes utilizan todas las vías las tecnologías de ustedes eso es lo bueno del sistema de comunicación entonces vía whatsapp ella me dice doctora sé que no tiene que ver con el tema pero me gustaría saber si aquí hay forma de donar las córneas si hay un banco de córneas y que tiene que hacer uno en caso de que quiera donar sus córneas doctor a donde se dirige cual es el procedimiento hay un banco de córneas que está en el en centro de láser en la fantina falco que ustedes pueden los doctores valle los valle ellos son los pioneros prácticamente él no es el pionero del trasplante de córneas porque aquí quien trabaja mucho con eso fue el doctor Valdés Guerrero que comenzó pero Juan le dio un impulso grande a la oftalmología dominicana es más la oftalmología nuestra es antes y después de Juan Valle oh excelente doctor mire que mire me llama mucho la atención que un profesional acepta porque por lo regular no queremos decir los logros de los demás y usted con esta humildad y esta paciencia a mí fue una paciente un día a mi oficina y me dice todo lo que yo tengo yo no sé lo que tú tienes me dice pero ¿cómo es posible? yo vengo a su oficina pero usted me diga el único que sabe todo es Dios eso es verdad y yo tengo el derecho a equivocarme y para no equivocarme quiero mandarte a una persona que a lo mejor sepa un poquito más que yo sobre este tema claro me dio las gracias al final y volvió seguro que volvió bueno seguimos aquí con este tan interesante tema que estamos tratando con el doctor Ramón Damiano con el doctor Ramón Damiano es que el doctor nos tiene aquí de verdad bien divertida además de que nos está enseñando nos está hablando de temas tan interesantes tenemos dos programas no sabemos cuáles dos estamos bueno el que está en el aire o el que está fuera del aire definitivamente así que seguimos con nuestro interesante tema doctor mira usted ve que se quedó calladito fue después de ese texto no después de lo que él dijo sí se quedó pensando se quedó pensando es que me falta mucho doctores por eso yo tengo una pregunta muy muy importante doctor la colocación del lente el lente se coloca una vez y ya o cada que tiempo hay que revisar ese ojo chequearse en el médico cada que tiempo hay que cambiar el lente eso es interesante mira lo primero que voy a decir es que las heridas que se hacen para en la cirugía una es de un milímetro la otra es de 2.2 milímetros pequeñita chiquitito hay algunos que lo hacen un poco más pequeño otros un poquito más grande pero por ahí anda entonces ese lente que tiene 6 milímetros de diámetro tiene que caber a través de esa heridita y como se inyecta con un inyector el inyector lo dobla y cuando él va entrando se desdobla dentro y no deja ninguna marca exactamente como si fuera un lente de contacto no es mejor que un lente de contacto para que el lente tenga un soporte esa cascarita se puede opacificar en un 10 o un 15% de los pacientes depende del tiempo un año seis meses o dos años y si se opaca se puede quitar esa opacidad con láser eso es muy sencillo y el paciente recupera su visión de nuevo pero la catrata no vuelve después que se operó no vuelve doctor y y le duele la cabeza después de eso al paciente no presenta ninguna molestia si está bien operado o no bueno y cuál es una de las principales complicaciones que puede presentar un paciente solamente es diabético cualquiera o no o es muy mínimo el riesgo no hasta la hipertensión tiene relación mira yo siempre digo a los pacientes míos el médico que le diga a usted que no hay complicación váyase de ahí que eso no es verdad no hay una cirugía por más pequeña que sea que no tenga que no tenga algo hasta un chalacio una vez a una compañera mía haciendo una cirugía de chalacio el paciente terminó en cuidado intensivo porque hizo una fibrilación o sea uno no sabe pero claro hoy en día las complicaciones están muy disminuidas o sea la mayoría de las complicaciones bajan del 1% excelente muy bueno eso está muy bueno mira doctor aquí tenemos muchísimas asociaciones en el área de oxitormología de retina contra la ceguera es que cada vez queremos trabajar menos es lo que pasa doctor y una preguntita también bien interesante imagino que le interesaría a todos los oyentes son costosas esas cirugías son tienen precios asequibles para el común denominador del pueblo déjame decirte algo la cirugía de catarata que nosotros hacemos la mayoría de los pacientes son asegurados excelente o sea que el seguro también le puede cubrir esa cirugía el seguro te cubre esa cirugía claro el paciente tiene que hacer un copago tú entiendes pero la mayoría de los pacientes que van a nuestra oficina pueden pagar y cubren los lentes el seguro mira la diferencia aproximada depende del plan del paciente puede ir entre 10 y 20 mil pesos por ojo o sea eso eso es para catarata doctor y si la cirugía fuera por ejemplo por atigmatismo por corrección hipermetropía ya es un poquito más cara pero ya eso no te puedo decir ahora si es por LASIK vale 1500 dólares los dos ojos que es el LASIK el LASIK es la cirugía que se hace para coger la miopía que se hace por fuera con láser se hace un cortecito en la córnea con un aparato que se llama microclerotomo se aplica el láser se coloca eso el flap de nuevo y ya no se dice 12-15 minutos los dos ojos ay doctor y eso duele no no duele a mi no a mi no duele no 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 fíjate la mayoría la mayoría de los pacientes porque doctor se me dijo tanto me encanta está en mal está en mal usted se me ha rido tanto en una entrevista en un programa ¿sabes qué pasa? que a la mayoría del paciente me va a hacer la misma pregunta doctor ¿me va a doler? digo no a mí no me va a doler no doctor porque déjeme decirle todos los estermonobos le encantan vamos a hacer un bloqueito y con analistas si yo sé yo sé a lo que tú te refieres que todo es chiquito una cosita no 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 cuando yo te digo a ti no duele no duele ahora en la cirugía de miopía si el paciente no se duerme después que se opera si va a tener dolor las primeras 4 horas yo recuerdo un paciente que le dije eso mismo las primeras 4 horas duérmete que si no te duermes te va a doler me llamó como a las 2 horas y media que estaba despierto con dolor que tengo dolor que tiempo hace que te operamos dos horas y media llámame después de las 4 horas ni le contesté porque se lo había advertido se lo había advertido claro que si doctor y todo nosotros tenemos la disyuntiva que lo que usamos estos aparatitos acá cada cierto tiempo tenemos que ir a actualizar nuestro campo visual como estamos y decimos mejoró no mejoró ha progresado considero que que es que nuestros ojos no se han acomodado correctamente así sucede cuando cuando hay cambios en el cristalino comienza a cambiar la visión también y los pacientes con catarata también te cambia te cambia la visión y tenemos que cambiarlo bueno si tú quieres ver mejor sí lo que pasa es que hay algunas veces que el paciente aún con cataratas y tú le cambias el lente no ven bien entonces esos pacientes mira opérate porque no hay otra alternativa que no sea que no sea cirugía ay doctor tú sabes que este tiempo se acabó que no veje ese caballero ahorita no empieza a mirar no pero yo quiero seguir una llamadita una llamadita doctor y usted va a repetir su número de contacto crónicas de salud buenas aló sí a sus órdenes voy a preguntar al doctor si la miopía usando lentes está agafada está agafada con el tiempo no no desaparece lo que nosotros llamamos que corregimos la miopía con los lentes es que el paciente ve bien con sus lentes pero si usted se los quita va a ver mal obligatorio denos su recomendación bueno tienen que acudir al oftalmólogo tienen que ir al oftalmólogo de una forma regular no más de un año eso no quiere decir que sea tiene que ser tajante un año o sea pero año entre uno y dos años usted tiene que visitar al oftalmólogo porque las cosas a tiempo tienen solución saludos al doctor de parte de Giancarlo Damiano y de Gia Isabela o sea ese es mi hijo mi hijo y mi nieta una de mis nietas esa esa es la princesita de aquí sus teléfonos de contacto doctor porque ya nos vamos 8096-8526-10 señora ahorita viene Reyes con mucho más variedad este horario es de él así es que vamos a recordarle a nuestros oyentes que para nosotros Crónicas de Salud nuestra mayor riqueza es su salud porque la mayor riqueza es tu salud por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud